Bueno, a ver, vamos a ver cómo vamos a hacer el detalle ahora mismo de la zona del sumidero. Aquí sí que tiene que ir el EPDM completamente pegado, aparte de que en la cara de inferior, en la parte de abajo ya se le ha puesto una lámina, ahora se le va a poner la lámina completa, toda esta lámina que ya estamos desplegando, se va a poner encima con este material que es, este material es un adhesivo que va a vulcanizar ambos materiales, no es un pegado simplemente, sino que es una soldadura química sería, ¿no? Es lo menos. Entonces, lo que va a ocurrir es que los dos materiales se van a solidarizar, no se van a quedar pegados, sino que van a quedar vulcanizados. Bueno, mientras que va haciendo esto, allí lo que están haciendo es, están quemando toda la junta perimetral que os he dicho antes, hay que quemarla para que tengamos un hueco, porque este hueco es el que va a impedir que toda la masa esta de hormigón celular, de pendientes y todo eso, acabe empujando el antepecho, porque tenemos una fachada que es muy lisa, muy recta, que va a subir hasta arriba del todo, si tuviéramos el antepecho tocando, tendríamos el riesgo de que llegara a empujar y nos hiciera una grieta en la fachada. Hay gente que diría que se podría dejar el poliestireno, en realidad no, porque el poliestireno tiene una compressibilidad, pero no tanto como podamos pensar. Llega un momento en el que no se comprime más y acaba empujando, igual que lo daría si no estuviera colocado. Entonces lo mejor, en mi opinión, y esto es lo que yo prescribo en todas mis obras, es una vez está colocado, se quema y así nos quedamos más tranquilos en que va a tener todo este espacio libre para poder dilatar todo lo que quiera la cubierta. En realidad tampoco va a dilatar tanto, porque esta cubierta, por encima del EPDM, va a ir el aislamiento, entonces va a estar protegida del calor, no va a tener tanto, pero bueno, no pasa nada por tomarlo, nos quedamos más tranquilos, y así todo funciona mucho mejor. Bueno, como veis también, ahora pasamos otra vez a esto. Hay que aplicarlo en las dos partes, en toda la superficie, nada de aplicarlo un poquito por aquí y un poquito por allí, en toda la superficie, de las dos caras, se aplica. Ahí, que no se cuerte, que por material que no sea. ¿Esto ahora tienes que dejarle un tiempo de secado o algo? Hasta que deje de pegarse al tacto, ¿no? Esta ya no es cola de contacto, esta es de vulcanizado. Vale. Bueno, como veis también la he dejado libre. Ay, que si estoy yo, no se ve bien. La parte de en medio, ¿vale? Esa parte no va pegada, esa parte va a ir suelta. Es para que la lámina pueda dilatar tranquilamente. En fin, bueno, como tenemos que esperar un ratito hasta que esto se pegue, pues nada, voy a cortar. Y luego seguimos, espero que os esté gustando todo esto que estoy haciendo. Que el calor que estoy pasando para enseñaroslo no lo podéis imaginar. Vale, hasta ahora.